Estamos visitando el cuartel de bomberos y estamos acompañando a la gente de Ramírez Pedalea, cicloturismo que ha llevado a cabo una gran jornada en la ciudad de General Ramírez a nivel nacional, que no es poco y que de eso se han obtenido excelentes logros. Así que bueno, aquí acompañándolos con las cámaras para que la gente de Ramírez se quede totalmente tranquila, que todo lo que se recaudó, el trabajo que hicieron, que fue impecable, es entregado a bomberos. Así que le vamos a dar la palabra, nos cuentan para qué va a ser utilizado, cuánto es el dinero, a disposición Canal 6. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias Silvia por venir. Ramírez Pedalea hizo un evento de cicloturismo nacional y le habíamos prometido a bomberos voluntarios 60.000 pesos y llegamos al objetivo. Hoy vinimos y se los entregamos a bomberos. Creo que van a equipar una ram, no sé bien el equipamiento que le van a poner, pero eso lo va a explicar bomberos. Nosotros, nuestra parte ya la cumplimos, vinimos a traer la plata y le agradezco a todo el grupo, a cada uno de los que laburó, porque esto se logró siempre con el grupo, laburando, 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 pidiendo, haciendo para poder juntar a bomberos. También vamos a pintar los juegos de jardín de la escuelita 17, que no hicimos cargo de eso, así que pronto lo vamos a estar pintando, también Ramírez Pedalea. Así que hicimos dos logros en un ciclo. En Isleta, sí. La escuela 17 de Chilcas. De Chilcas, perdón. Así que lo dejo al presidente que le explique qué es lo que le van a equipar a la camioneta. Espero que sea útil. Bueno, buenas noches. Ante todo, agradecerle a todo el grupo de Ramírez Pedalea por este enorme gesto que han hecho hacia nosotros, tenernos nuevamente en cuenta, porque es un dinero que nos viene muy bien para equipar un móvil que necesitamos la herramienta necesaria para que tenga malacate, elementos de protección que nos exige lo que es bomberos, claro, el cuerpo activo. Entonces, no es la primera vez que ellos están colaborando con nosotros. El año pasado lo hicieron con un desfibrilador y este año con una importante suma de 60.000 pesos que nos alcanza para equipar la RAM, como habíamos ya anunciado en el canal la otra noche. Desde ya, todos los bomberos que están acá presentes, todo el grupo de la comisión, estamos muy eternamente agradecidos. Y si hubo una pequeña diferencia en un momento que ya la limamos con Hugo, quiero dejar claro esto, que siempre estamos disponibles para ellos y el gesto que ellos hayan donado, este dinero importante, ya muchísimas gracias. Ahora quiero que nuestro jefe del cuerpo activo también le dé la gracia a Ramírez Pedalea. Bueno, Silvia, gracias por la oportunidad que nos da de poder agradecer y realmente tenemos que agradecer la segunda vez, el segundo año consecutivo que nos miman a nosotros los bomberos. El año pasado, como bien decía Lucio, con un DEA, un desfibrilador automático y esta vez con la suma de 60.000 pesos, con un logro que por ahí para nosotros no hubiese sido tan fácil, el poder equipar la RAM. Un logro que nosotros ya veníamos, teníamos proyectado así hacerlo, pero tal vez una inversión que nosotros teniendo esos 60.000 pesos lo ocupábamos para otra cosa. Y hoy, gracias a la colaboración de ustedes, gracias al muy buen gesto que tienen para con nosotros, podemos lograr este objetivo. No es poco lo que lograron, lo que ustedes lograron, porque es un encuentro, un ciclo de turismo a nivel nacional. Muestran la ciudad de Ramírez a toda la Argentina y nada menos que para ayudar, para colaborar con nosotros. Así que eternamente agradecido desde nuestra parte. ¿Y que la compra se hizo al local? Sí, la compra de los elementos para equipar la RAM se hizo acá en Ramírez. Tratamos de hacerlo en forma local exactamente. Iba a aclarar que el señor Mendoza Edgardo, el presupuesto que no había pasado en un momento era de mayor cantidad. Entonces, hicieron un esfuerzo, pidió precio, o sea, le pidió rebaja a la donde compran ellos. Y bueno, hizo un esfuerzo y lo redondeó en 60.000 pesos, en el cual hizo un 10% de descuento de todo lo que se compró. ¿Es que claramente nosotros no tuvimos razón nada? ¿Es que todos ustedes siguen? No, obviamente. ¿No hicimos felicitos? Bueno, obviamente, por eso mismo queremos agradecer todo el grupo, porque nosotros no hicimos nada más que recibirlo y echarle un poco de agua y mojarlo para que se hidraten un poco y nada más. Ellos hicieron todo lo otro, el trabajo ha sido todo de Ramírez Pedalea y por eso estamos eternamente agradecidos al grupo completo de ellos. Déjame agradecerle a toda la gente que vino, a todos los amigos de afuera, vinieron más de 200 y pico ciclistas, 230 ciclistas de afuera, me encantó que nos apoyaran, siempre nos apoyan, muy agradecidos. Sin ellos esto no hubiera podido ser posible. Así que le agradezco, ya te digo, el grupo completo de Ramírez Pedalea y a toda la gente que participó, a todos los que nos colaboraron. Estamos medio cansados. Vamos a esperar todavía. Pero sí, calculo que sí, siempre tenemos el apoyo de la gente que viene con unas previas importantísimas, mirá. Así que toda la gente que colaboró también, a cada negocio que nos dio, desde una naranja a un cajón de pollo, muchísima gente colaboró. Los negocios chicos principalmente son los que más han aportado. Eso es para aplaudir, porque sabiendo que somos solidarios, de hecho la suma esa se puede juntar únicamente si salimos a jetear, porque queremos que nos quede plata libre para poder ayudar a bomberos y a la escuelita. Así que muy agradecido. La verdad que muchísimas gracias. Gracias. Y por último, le vamos a hacer entrega de los 60 mil pesos al tesorero y ya se van a depositar por TAC y le damos una fotocopia de la factura que se ha comprado para que le quede constancia de que las cosas quedan transparentes y cómo se ha hablado. Muchas gracias. 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 Gracias.